¡Hola chicos y chicas! En esta oportunidad vamos a aprender lo de la centena. Miren, dice una centena tiene diez decenas. Para esta actividad necesitamos tener cien semillitas o cien piedritas o cien bolitas. En este caso yo tengo cien fríjoles, ¿sí? También necesitamos diez bolsitas o taleguitas pequeñas y una bolsita grande. ¿Listo? Procedemos a formar nuestra primera decena. Para que sea decena debo contar diez frijolitos, ¿cierto? Entonces, uno, ustedes de casa me ayudan a contar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo nueve y diez, formé una decena. Aquí tengo una decena. O sea, que una decena es igual a diez frijolitos en este caso, ¿cierto? Una decena igual a diez frijolitos. Vamos a formar nuestra segunda decena. Entonces, cuento diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, tengo otra decena. Serían dos decenas. ¿Listo? Dos decenas. Aquí, miren, una decena, dos decenas. O sea, diez más diez ya serían veinte frijolitos, veinte unidades. Procedemos a formar nuestra tercera decena. Entonces, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Formé ya tres decenas. Una, dos y tres decenas. Miren aquí. Tres decenas. O sea, que ya tengo diez, veinte, treinta. ¿Cierto? Treinta. Hasta ahí voy. Tengo treinta unidades. Treinta unidades. Treinta frijolitos. Y tres decenas. Vamos por la cuarta decena. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez frijolitos. Ahí tengo otra decena. Miren, una, dos, tres, cuatro decenas. Voy hasta aquí. Miren, cuatro decenas. O sea, que ya tendría diez, veinte, treinta, cuarenta. ¿Cierto? Aquí está el cuarenta. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Cinco decenas equivalen a cincuenta unidades. O sea, cincuenta frijolitos en este caso. Seis grupos de diez, seis decenas a sesenta unidades. Siete decenas, siete grupos de diez a setenta unidades. Ocho decenas, ocho grupos de diez, equivale a ochenta unidades. En este caso, ochenta frijolitos. Nueve decenas, ¿sí? Equivale a noventa unidades. Y diez decenas, ya se me forman cien unidades. O sea, tengo cien frijolitos. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien. Bien, esas diez decenas las voy a meter en una bolsita más grande donde dice una centena. Para decir, para que miren que una centena tiene diez grupos de diez, o sea, diez decenas. Entonces, una decena, miren bien, una, dos decenas, tres decenas, cuatro decenas, cinco decenas, hasta ahí irían cincuenta frijoles, seis decenas, siete decenas, ocho decenas, nueve decenas y diez decenas. Equivalen a una centena, o sea, que una centena tiene cien unidades.